hola qué tal esperando que se encuentren bien el siguiente vídeo es informativo solamente para mencionar que ya ha sido publicada la versión beta de fedora 41 específicamente fue publicado el 17 de septiembre y se espera que a mediados del mes de octubre se lance la versión final la estable y bueno dentro de su sitio oficial o del anuncio de oficial de fedora 41 podemos conocer algunos de los cambios importantes de esa nueva versión por ejemplo que python 2 ya no tendrá soporte en fedora también por ahí este se agrega soporte al arranque seguro cuando se instalan drivers propietarios de nvidia hay una nueva actualización de dnf que es el gestor de paquetes de fedora y por ahí también una actualización de los paquetes rpm por otra parte se tienen dos nuevos spin el primero es el kd plasma mobile y también por ahí el fedora miracle que es prácticamente un administrador de ventanas de un nuevo proyecto con características muy útiles y un algoritmo de mosaico manual por ahí en algún punto habría que probarlo desconozco completamente este nuevo spin y bueno en este caso en el ordenador tengo instalado fedora 41 en su versión beta en este caso con el escritorio plasma tomando en cuenta que la versión actual de plasma que tiene fedora es la 6.1.5 también ha sido liberado con el kernel 6.11 por aquí otros temas importantes como ya lo sabemos desde fedora 40 el protocolo del servicio de pantalla es este wayland tomando en cuenta que también va a estar ya obsoleto el ex 11 al menos en esta distribución dentro de los cambios que yo he notado por ejemplo al momento de instalar una aplicación en este caso hice dos instalaciones de lo que es el paquete de fast switch y obs es que el la información que se muestra de los paquetes a instalar ha cambiado un poco por aquí en esta parte aparece un contador de tiempo de que se tomó al realizar la descarga del paquete así como también la instalación del mismo por otra parte la información del paquete por aquí nos mostraba ciertas acciones que realiza que anteriormente esto yo no lo había visto en versiones anteriores de fedora en cuanto al tema de plasma honestamente no veo algún cambio en cuanto a lo que ya se ha presentado de plasma 6 por ahí los temas de de su configuración cuando quieres editar los aspectos de tus paneles o agregar widgets a tu escritorio la aplicación de la aplicación de captura de pantalla por ahí si acaso yo creo que estas dos opciones anteriormente no las había visto lo que sí puedo mencionar de fedora es que ahorita en cuanto a plasma hay un ligero retraso en abrir los menú contextuales suele no pasarme seguido pero si siento algún tipo de eh retraso en la las aplicaciones si por ejemplo ustedes pueden observar eh vamos a abrir una aplicación como el monitor en este caso se ha abierto algo rápido pero a veces siento que le cuesta vamos a abrir firefox y que más podemos abrir por acá write tenemos obs las configuraciones el lenguaje el firewall tenemos por aquí también el administrador de llaves y bueno creo que de momento no no sufre ningún retraso pero esto no suele aparecer eh tan seguido eh por ejemplo aquí podemos ver el trabajo que le pudiese llegar a costar al ordenador cambiar entre cada una de las aplicaciones que tenemos abiertas vamos a cerrar aquí y bueno aquí ya tuvimos nuestro nuestra primera ruptura del sistema en lo personal yo puedo eh decir que Fedora ha sido siempre una de mis distribuciones favoritas pero que a partir de la versión 38 a mi parecer eh a mi ordenador si le ha costado demasiado trabajo el poder trabajar eh bien con las aplicaciones comunes que siempre tengo en cuanto al tema de las actualizaciones eh de paquetes externos que no pueden ser instalados con RPM como por ejemplo eh un cancelador de de ruido que se instala eh a través de de una serie de de comandos que ya hemos presentado aquí en el canal pues son eh aplicaciones que funcionan sin ningún problema entonces eh yo creo que en su momento se van a estar corrigiendo la mayoría de los retrasos en cuanto a plasma y tendremos un una mejor versión en cuanto a mi eh ordenador puedo decir que la la versión de Fedora 40 nunca la pude instalar nunca funcionó correctamente en mi ordenador tuve muchos problemas en esa transición de plasma de 39 a 40 cuando eh ya se implementó por defecto el protocolo Wainland pero ahorita que he llegado a instalar la beta de la versión 41 la autonomía de Wainland en cuanto a plasma ha sido mucho mejor entonces yo creo que también plasma 6.1 está eh siendo más estable de la primera presentación que se le hizo con 6.0 y se perfila para un producto muy estable